Lo que pasa es que están haciendo la ampliación de las cloacas y dejaron las bocas tapadas y todo eso hace que el normal desagote del barrio no fluya. A mi casa ha vuelto el agua de las cloacas, está todo tapado, todas las calles del barrio están tapadas porque justamente taparon los desagües. Hay muchas calles anegadas por acá. Y no se anegaban nunca, pero desde que están haciendo las cloacas, todo este sector está todo anegado. Si tomás la calle te vas a dar cuenta que está de bote a bote, de borde a borde. ¿Usted pudo ver cuando un colectivo se quedó encajado en el lugar? Se quedó 63, quedó acá en una de las zanjas que en vez de poner un chapón, como hacen normalmente en una calle que tiene mucho fluido, acá pasan 3 colectivos, el 41, los 263 y el 81. O sea que por hora tenés mínimo 12 colectivos que pasan. Decir que fue temprano y que no fue en horario escolar o en algún horario que haya más fluido de tránsito. Pero si siguen echando tierra no lo van a consolidar nunca, eso tiene que poner un chapón, me imagino. Ahora había comentarios que pasando la escuela 11 también habían quedado colectivos encajados. No sé, por aquel lado no fui, pero esto no pasaba nunca. Ahora porque taparon los desagües normales del barrio, dejaron los montículos de tierra y pasó esto. Pero nunca pasaba esto. ¿Y ahora cómo se sigue? Y bueno, ahora veremos qué es lo que dicen los que saben, porque parece que no saben tanto. Porque bueno, primero tienen que ver cómo es el desagote del barrio, cómo se maneja, porque ellos vienen acá y dejan tierra por cualquier lado y no es así. Esto es un barrio donde hay árboles, donde hay muchas plantas, donde el agua no corre como en la ciudad. Entonces vienen, hacen pozos, dejan todo así y se van.